El secretario de Salud del municipio reporta un aumento de casos activos de COVID-19, así como un brote del mismo virus en el corregimiento de San Miguel. Por otra parte, una persona falleció en el transcurso de la semana, después de llevar varios días en una unidad de cuidados intensivos. Una persona muy vital, de unos 44 años de edad, relativamente joven, sin comorbilidades. Era una persona muy conocida en el municipio, de hecho desde este medio extendemos un saludo de condolencia a todos los familiares y amigos. Y no siempre el COVID va a actuar de la misma forma en todos los organismos. Entonces, seguimos insistiendo en el autocuidado. Tenemos que informarle también a la comunidad que esta semana estuvimos en el corregimiento San Miguel, una jornada de toma de muestras en personas sintomáticas en el corregimiento San Miguel. Hay que decirlo y se confirma entonces que tenemos un brote de COVID-19 en esta región. Se tomaron 109 pruebas para COVID-19 el día miércoles, de las cuales al momento ya han salido 38 resultados. Y de esos 38 resultados, 13 casos están positivos en el corregimiento de San Miguel. En la actual situación y ante cualquier síntoma, se recomienda utilizar el tapabocas en los hogares. Es así entonces que los casos activos suman 36 en el municipio de Sonzón. En San Miguel, 15 que tenemos allá por el momento, tenemos cuatro casos activos confirmados en La Danta, dos casos activos en Jerusalén. Y en la cabecera municipal tenemos 15 casos activos. Ya lo hemos dicho, personas fallecidas, 19. Hay personas que creen que lo que les está dando es una gripa pasajera. Aún se atreven a decir o afirmar que esa situación que les da, pues siempre les ha dado y que es un quiebra huesos normal. Pero no podemos desconocer que el virus, este SARS-CoV-2, del virus COVID-19, pues es muy difícil de comprender. Es muy difícil de comprender porque hay personas que aún sin síntomas están positivos, de un momento a otro se complican y pueden llegar al fallecimiento. En la jornada de toma de muestras para COVID-19, el día 23 de abril, 232 personas asistieron, por lo que se espera que la cifra de contagiados aumente considerablemente en los próximos días.